Bueno, aquí estamos con el time-lapse de Visual Mock. Después de varios intentos lo pude empezar. Y bueno, la idea que les voy a mostrar es precisamente un extracto de una carta de Vincent Van Gogh a su amigo Paul Gauguin, que le hablaba precisamente de la dificultad que estaba teniendo para encontrar una coloración. Y el texto dice de esta manera. Mirad una idea que os parecerá bien. Busco una manera de hacer estudios sobre el trigo. Sin embargo, no puedo dibujarlo solamente con espigas azul verdoso, hojas largas como cintas verdes y rosas por el reflejo, espigas amarilleando ligeramente, ribeteadas de un rosa pálido, en la parte de abajo enrollada de un tallo. Se trata de verdes de diferente calidad, del mismo valor. De manera que se forme así un todo armónico que haría pensar, gracias a su vibración, en el dulce ruido de las espigas movidas por la brisa. Pero esto, mi amigo, no es precisamente una coloración fácil. Extracto de Cartas desde la locura, de Vincent a Paul Gauguin. Espero que les haya gustado. Y es precisamente un tema que estoy trabajando en el colegio donde doy mis clases, con los alumnos de sexto grado en la materia plástica. Bueno, aquí está el resultado de mi Visual Mock. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!